Música Piscis Piscis, esta semana yo creo que ya empezaste a sentir el rigor de noviembre en todo su esplendor. Si bien es cierto que este mes va a ser bueno para Piscis, al ratito les voy a subir a ustedes primero que a ninguno el de noviembre, porque siempre los dejo para el último, pero ya saben los últimos serán los primeros. Pero bueno, volviendo al tema. A pesar de que el mes va a ser bueno para Piscis, esta primera semana de noviembre sí la vas a sentir un poquito pesada. Y la vas a sentir un poquito pesada no porque la semana vaya a ser mala, más bien porque los tres signos de agua son emotivos, Piscis, Cáncer y Escorpión. Y de repente en este tiempo como que extrañan a la familia, como que tienen un poquito más de recuerdos del pasado. Y ahorita que vamos empezando el último bimestre, viene esa etapa donde Piscis se pregunta, ¿será que he hecho bien? ¿Será que si me alejé hice bien? ¿Será que está bien no ver a fulano, a mangano, a peringano? Créeme, Piscis, que has hecho lo correcto. Créeme que tu vida está como tiene que estar. Y no te me desgastes con cosas que te pongan melancólico, porque si algo me les afecta, los signos de agua son esos recuerdos del pasado que en ocasiones pueden llegar a ser muy dolorosos. Esta semana vas a estar muy bien en todos los sentidos, únicamente hay que cuidar el asunto de las emociones y de los recuerdos. En la vida tenemos lo que podemos tener, pero no podemos forzar destinos. Si por alguna razón te encuentras separado de la gente que amas, si por alguna razón se terminó una relación con una persona que era importante para ti, pues lo hecho hecho está, Piscis. Hay que seguir adelante y no te me detengas tratando de arreglar cosas que de antemano tú sabes que no puedes resolver. Yo aquí se los digo todo el tiempo a todos los signos. La vida se vive yendo hacia adelante. Caminando hacia atrás no es bueno, yo aquí les he puesto el ejercicio muchas veces. Quítate tus zapatos, ponte en un espacio de tu casa que sea amplio y empieza a caminar de espaldas. Tú te vas a dar cuenta que no solamente vas a chocar con los muebles que en teoría sabes en dónde están, ni siquiera puedes controlar bien tus pasos. Y cuando logras controlar tus pasos y si logras caminar hacia atrás para ponerte en un punto determinado sin chocar con nada, de todos modos al llegar ahí te preguntarás y para qué estoy haciendo esto. Así funciona mis ángeles, el pasado ya está vivido. Son cerillitos que prendemos y ya no pueden volver a encenderse, quedaron así, punto y final. Yo no digo que no, la vida en ocasiones nos da la oportunidad de retomar algunas cosas, pero únicamente para confirmar que estábamos en lo correcto. En ocasiones es tanto lo que nos quejamos que allá arriba dice alguien, ¿sabes qué? Devuélvelo, devuélvelo para que compruebe. Nos devuelven al mismo lugar y decimos, ¡ay caray! ¿Pero por qué regresé si yo ya me había alejado? ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo malo es que en esos regresos que tenemos salimos lastimados. No te me arrepientas de nada, agarra la vida como viene. Si estás en un lugar lejos de la familia, de los amores, etc., es lo que te está tocando vivir. Trata de sacar el mejor partido y bueno, si algo es para ti, créeme que vas a estar con eso tarde o temprano. Si algo no es para ti, no importa qué tanto te pongas de moda, no va a llegar. Hay un dicho muy bien dicho que dice, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y créeme, Pisces, que es así. Así es de que por favor a sonreír, a ponerte hermoso, porque este es un buen mes para ti, y a disfrutarlo. Porque no nos queda de otra, Pisces. Hay que seguir adelante y hay que disfrutar las cosas como nos llegan. Porque por aquello que decimos, ya sabes, si del cielo nos caen limones, pues hay que aprender a hacer limonada. En la actualidad tenemos redes sociales, tenemos nuestros dispositivos que, pues generalmente tienen WhatsApp, tienen Telegram. Tienen mil maneras de comunicarnos con nuestros seres queridos. Y bueno, si esos seres queridos no te puedes comunicar con ellos porque estás mal con ellos, mi ángel, dale gracias a Dios que no puedes comunicarte. ¿Para qué queremos ser que es personas que nos dañan, personas que nos hacen sufrir, personas que hacen que nos sintamos incómodos? No, ¿verdad? Está bien tu vida como está. Pero bueno, esta semana los casados van a traer esa necesidad de afecto, esa necesidad de sentirse apapachados, de sentirse queridos, de sentirse protegidos. ¿Qué tenemos que hacer? A ser lindos con nuestras parejas. Vamos a sentarnos a platicar. Vamos a decirles con más frecuencia que nosotros necesitamos que nos digan que nos quieren. Que no nos bastan únicamente esas manifestaciones de amor, de que yo te tengo todo lo que tú necesitas y así te demuestro. No. Pisces esta semana agarren a su pareja y díganle, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que me amas, pero necesito que me lo digas con más frecuencia. Necesito que me abraces, necesito que me beses, necesito que me digas al oído que te importo, que te sigo gustando. ¿Por qué? Porque esto es gasolina para Pisces y saben que es lo mejor que su pareja va a estar de buen humor también para ustedes. Pero eso sí, vamos a cuidar las emociones. Es la energía de la semana para que no me hagan caritas de que, ay, abuela siempre me regaña. No, no, no. En realidad para todos vamos a estar con esa tendencia horrible a estar sacando cosas del pasado y no nada más esta semana, todo el mes. Así es de que ese va a ser nuestro horrible dinosaurio que vamos a tener que estar alejando de nosotros para que no nos eche a perder, no solamente la semana, el mes completo. Lo que ya pasó, ya pasó. Que no se te olvide esto, déjalo en el pasado. Y esta semana vamos a tratar de disfrutar a nuestra pareja, vamos a tratar de consentir y sobre todo, mis ángeles, el diálogo es importante. No esperemos que nuestra pareja sea divina. Vamos a decir nosotros qué necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos amados, para sentirnos comprendidos. Pero, ay, bueno, todo lo quieren bonito y no, mis ángeles, no todo es bonito en esta vida. Hay algunas cositas que no van a ser tan bonitas. El tema económico. Aquí hay que tener mucho cuidado cómo manejamos los temas de dinero con nuestra pareja para evitar pleitos. Si somos nosotros los que estamos gastando de más, es el momento de entender que el dinero en este momento está muy difícil. Si es nuestra pareja o la familia en general la que están gastando de más, de buena manera, con una sonrisa en la boca, nos sentamos y, oigan, no los quiero preocupar. Pero yo sí estoy preocupada. La cosa está así, así, así y asado y necesito que me apoyen. No necesariamente las cosas necesitan terminar en pleito y si tú sientes que las cosas se tensan un poquito. Bueno, señores, ya les dije lo que les tenía que decir, me tengo que ir. Media vuelta y se acabó. No te me quedes a los problemas, sino confrontes y te aseguro una muy buena semana. En el amor para los solteros. Pues ustedes van a estar, pues yo diría que de muy buen humor para el amor. Pisces va a tener la necesidad de afecto, de que le digan que le necesitan, que le quieren. Y aquí yo lo único que les voy a recomendar es lo de siempre. Asegúrense de avisar desde que inician una relación de qué va esa relación. Si están invitando a alguien a tomarse un café simplemente por salir, avisen para que se ahorren problemas. Pero ¿por qué les hago hincapié a ustedes en esto también? Bueno, porque ustedes van a tener la necesidad de afecto, del abrazo, del apapacho, del besito. Y esto los puede llevar a aceptar gente que a lo mejor no es la que realmente quieren o gente que, pues tal vez ni siquiera les cubre el perfil para una relación, mis ángeles. Ahora sí que no hay que hacer las ambulancias de noviembre, ¿eh? ¿A qué me refiero con ambulancias? Pues a que levantan cualquier cosa que encuentran, mis ángeles. Porque pues se les mueren y hay que llevarlas al hospital. No, 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 no. Ustedes sean selectivos este mes. Ustedes son personas que realmente valen la pena. Son personas tiernas, son personas muy románticas, que saben llevar una relación bonito. Ay, ya las casadas y casados con Pisces. Ven, no puedo decir nada sin que me ataquen. Ya están, sí, deberías de conocer al mío o a la mía. Y ya están tipo Valeria Leach con aquella canción de Ese hombre que tú ves ahí. No, mis ángeles, no. Este es general, no es para su pareja. Así es de que no me hagan dramas por mis pececitos. Que en los pececitos, como en los sagitarios, los capricornios, los cánceres, los escorpiones, hay los buenos, los malos, los muy malos, los requete buenos y los muy bellos. Y yo aquí mi horóscopo es para los bellos, para los bonitos y los lindos. Y de estos son los más. Así es de que no me les pongan peros a mis pececitos. Porque esta semana va a ser muy bendecida para los amores. Ustedes van a estar encantando. La gente los va a sentir pues tiernos, agradables, así como ustedes son. Aparte de que es una semana donde van a estar muy relajados. Pues están listos para que les caiga por ahí el amor de su vida. Y es muy probable que esta semana conozcan gente muy interesante. Pero ya saben, mis ángeles, bien atentitos a decir de qué va la relación para que después no andemos con que tú me prometiste, tú me dijiste. Ay, no, yo no te dije eso. Pues entonces a ponerse guapos, mis ángeles, y a disfrutar su semana, pero con las precauciones, ¿eh? Nada de, ay, le voy a dar unos besos. No, que besos ni que nada. No se me quiten el cubrebocas. Pueden platicar y portarse muy bien. Y no me digan que no pueden, si en la edad media y por allá en aquellos ayeres, pues los novios platicaban agarraditos de la mano. Así es de que ya saben, pórtense bien y van a tener una magnífica semana. Pero bueno, en la salud es una buena semana. Sin embargo, mis angelitos, pues yo creo que no nada más ustedes. Todos traemos las enfermedades respiratorias propias de la temporada para que no vayan a empezar a pensar que, ay, yo ahora sí ya me morí, no he hecho testamento. No, no, no. Propias de la temporada. Todos sabemos que en estas semanas nos enfermamos. Estamos en un cambio de temporada. Pasamos del calorcito al frillito. Y son muy normales los catarros, las gripas, los dolores de garganta. Así es de que nada de ponernos pesimistas. Yo aquí como se los vengo diciendo a todos los signos, yo estoy azorada del montón de videos que hay ahorita en internet. Incluso por ahí veía una artista famosita aquí en México que sale con unos videos de conspiración que dije, madre mía, mis ángeles, ustedes son muy juiciosos. Si la persona que está haciendo el video para ustedes no es un experto en salud, no les hagan caso. Ustedes su cubrebocas, lavarse las manitas, la san a distancia. Si van a salir porque están hartos de estar encerrados, adelante, pero vayan a lugares que estén al aire libre, mis ángeles, que no haya más de cuatro o cinco personas. O sea, asegúrense de que sean lugares donde no puede haber ningún problema. Si ustedes no creen, excelente, qué bueno que no crean, mis ángeles. Pero cuiden a su familia, no les lleven cosas que no quieren en casa. Si ustedes salen a la calle, tienen la obligación de cuidarse y cuidar a la gente que aman. Ay, sí, ya sé, me he vuelto bien la tosa con el tema. Pero es que yo sí tengo bastantes amistades que he tenido que decirles adiós por esto. Y pues yo me veo en la obligación de querer seguirlos viendo a ustedes por aquí. Entonces ya lo saben, nos portamos bien, nada de besos apasionados. Hay que traer su cubrebocas, ir a los casados. No, 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 la abuela dijo, no, ustedes no. Ustedes ya viven en casa y tienen a sus parejas. Ustedes tienen que hacer su tarea debidamente. Esto va para los solteros y los muchachitos que salen de repente con los amigos y demás. Míralos qué rápido se apuntan los casados. Pero bueno, vamos a cuidarnos entonces de los resfriados, mis angelitos. Vamos a tener pues las precauciones que tenemos que tener. No solamente ustedes, las tenemos todo el mundo ahorita para que no se pongan en plan de víctima. De que hay la abuela siempre me regañanó, todos, todos, yo también. A mí tampoco no me gusta la idea del cubrebocas. Me tiene harta, mis ángeles, pero me lo pongo todos los días. Y como van a andar muy susceptibles y fáciles de influenciar porque ustedes son bellos, aléjense de la gente que no sea especialista, mis ángeles. Si ocupan algo relacionado con leyes, vean que la persona sea abogado. Si ocupan algo relacionado con la salud, vean que la persona es médico. Los youtubers, las personas que nos sentamos enfrente del micrófono a platicar, no necesariamente lo sabemos todo. Es socio, mis ángeles, para que se entretengan, pero no podemos poner cosas importantes en manos de los youtubers, mis ángeles, por Dios, hasta para las noticias. Si quieren noticias certeras y cosas que sean ciertas, busquen gente que se dedique al periodismo, periodistas, no youtubers improvisados que no tienen ética, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo, mis ángeles, busquen especialistas. Si vamos a hablar nosotros de que queremos, pues no sé, tener un ratito de ocio y ver qué está pasando en el mundo, etcétera, hay que ver youtuber, pero no para cosas importantes y mucho menos para temas de salud. Estás avisado. Si no te cuidas, no quiero saber que el fin de semana estés ahí con la naricita roja, ya haciéndole la competencia a Rodolfo el Reno, diciéndome, oye, abuela, estoy resfriado. Porque la abuela no está cerca para hacerte sopita de pollo. A cuidarse entonces, si no van a tener ningún problema de salud, porque, pues yo diría que van a estar bastante bien, ¿eh? Únicamente, mis ángeles, vamos a cuidar nuestro estado de ánimo, no trayendo cositas del pasado, se los vuelvo a repetir. Y sobre todo, alejarnos de personas que veamos nosotros que andan un poquito enfermas, y nosotros mismos a cuidarnos, para no agarrar resfriados, porque son propios de la temporada. Fíjense bien, para que no vayan a empezar a mentalizarse de mala manera. Son propios de la temporada y todos nos enfermamos de gripa cada año. ¿De acuerdo? Y bueno, en el tema del trabajo hay que tener mucho cuidado esta semana con las decisiones imprudentes. Como ya lo dije, mis ángeles, vamos a andar un poquito sensibles, y no va a ser difícil que le digas cuatro frescas a una persona si te cansan. Pero esto es muy poco recomendable en nuestro lugar de trabajo, en cualquier circunstancia. No hay que olvidar que a la oficina vamos a trabajar, no a meternos en problemas. Y como puede haber gente que nos caiga muy bien, puede haber gente que sencillamente no toleramos, pero eso no significa que a la menor provocación le digamos cuatro frescas. Entonces, estamos en un bimestre que ya es el del fin del año, hemos tenido un año muy pesado. Vamos a facilitarnos las cosas. Este mes vamos a tratar de que no nos ganen las emociones, de que en un momento de coraje no aventemos el trabajo, porque sería muy mala idea. Si ya tenemos identificados a los jefes y a los compañeros con los que no nos llevamos bien, pues de lejos, mis ángeles, vamos a ahorrarnos problemitas. Por otro lado, esta semana es posible que emprendas nuevos proyectos o que te den nuevas tareas en tu trabajo. También aquí, mi consejo es que no reniegues, puedes sacar cosas muy buenas de esos nuevos proyectos. Simple y sencillamente hay que mantenernos en calma, dejando que las emociones no nos molesten esta semana. Ya saben lo que siempre les digo, en cuestiones profesionales y económicas, la razón se debe de imponer siempre a nuestras emociones. Y esta semana, aunque va a ser muy buena para Piscis, el tema de las emociones y estar trayendo cositas del pasado, sí que te puede meter en algunos problemas desagradables. Así es de que súper enfocado a tu trabajo, esta es una semana donde puedes sacar adelante algunos de tus proyectos con muy buenos resultados. Es una semana en la que vas a traer mucho entusiasmo, te vas a sentir con mucha energía. Tú sabes que se te está acabando el año, tú llevas en mente ahorita a la familia, tus regalos, que tu cena de Navidad, ya es un mes en el que ya te vas a empezar a relajar un poquito. Dejando de meterle toda la energía al trabajo y pensando un poquito más en la familia a partir de diciembre. Pero noviembre todavía es un mes en el que hay que trabajar súper duro, revisa tus citas, no dejes que vaya a haber quejas de ti en tu trabajo, mucho menos en el campo profesional, porque en diciembre se te pueden dar algunas cosas bien interesantes. Ay, bueno, mira la abuela, ya se anda yendo a diciembre, es que ya vi que va a ser lo que va a suceder. Pero de eso platicamos en un ratito más, vas a ser el primero de los horóscopos de noviembre 2020. Ya te tengo ahí enfiladito para que sea el primero el tuyo. Y por ahí ya platicaremos de lo que viene para diciembre, un poquito. Pero de momento sí, vamos a mantenernos bien en nuestro trabajo, vamos a evitar enojarnos, vamos a reforzar todas nuestras fortalezas, esas cosas en las que somos muy buenos, porque vamos a tener influencias súper buenas todo el mes de noviembre. Y los que quieran trabajar, mis ángeles, los que realmente se comprometan, me les va a ir muy bien. Pero en la oficina sí, evítame los conflictos, como te digo, es una buena semana. La semana vamos adelante enfocados a resultados y no nos vamos a distraer con personas desagradables que lo único que quieren es desestabilizarnos con chismes, con comentarios maliciosos, a cerrar oídos a gente mitotera y tú dedícate a tu trabajo. La semana va a ser muy buena, como verás, es una semana que está súper bien aspectada, simple y sencillamente al trabajo a lo que vamos, o sea, a trabajar, y te aseguro una semana súper agradable. Y bueno, ya por último, con la familia, con los amigos, con la pareja, hay que tener mucho cuidado con estar sacando temas espinosos. Tú esta semana necesitas protección, necesitas cariño, necesitas que te abracen, que te digan que te quieren, porque vas a andar un poquito melancólico. Hay que tratar de sacar de nuestra mente todas las cositas que ya han pasado. No vamos a permitir que esas cicatrices que tenemos del pasado se vuelvan a abrir, sobre todo si el tema es con nuestra pareja, con nuestros hermanos o con nuestros padres. Vamos a tratar de llevar una buena relación esta semana. Ciertamente vas a andar lindo, ciertamente vas a estar, pues el modo no me importa nada, pero cuando te toquen temas del pasado, ahí sí la cosa puede ser muy diferente. Y puede haber algunos conflictos, puedes estar no muy de acuerdo con algunos comentarios que se hagan, por lo cual mi consejo es que si hay temas espinosos, si estás en caso de mamá, de papá, de alguno de tus hermanos, ni siquiera te molestes en discutir, nos levantamos, bueno, tengo cositas que hacer, estuve encantado, me voy a mi casa. O me voy a dormir si vives con ellos, pero nada de seguirles el juego, porque es una semana en la que necesitas concentrarte en tu trabajo. Y bueno, pilluelos, en el amor, porque también me les va a ir súper bien a muchos de ustedes. Pero ya saben, con la sana distancia y cuidándonos. Y bueno, en general la semana va a ser muy buena para ti. Únicamente, cuídate de no echarle leñita al fuego si ves problemas, y ya verás que me vas a decir que la semana fue fantástica para ti. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos contigo. Ya sabes, no te me metas en problemas con la familia, nada de andar jugando al superman, de ponerte la capa y te me metes en problemas que no son tuyos. Tú dedícate a lo tuyo esta semana y no tienes por qué tener problemas. Pues bendiciones, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos rapidito con el horóscopo de noviembre 2020. Voy a empezar con ustedes, ahorita en un ratito más lo voy a subir ya. Andaba de parranda, pero ya regresé. Bendiciones, mis ángeles, a cuidarse mucho. Ya saben, hagan que la abuela se sienta muy orgullosa de ustedes y disfruten de una hermosa semana que tienen por delante. Pues bueno, mis ángelitos, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.